Hola a todos, acá estamos con un nuevo video de la Universidad del Mundo Bueno, esperemos que se escuche lo que alguien me dijo, porque está a lo bajito y hay bastante viento Estamos en la playa de Sepultura, quedan bombiñas, de nuevo, vinimos porque nos habían quedado unas playas pendientes Hay muchas playas por acá, así que... Queremos conocer esta, queremos conocer Dataiña, que no sé si vamos a llegar hoy Y queremos conocer otra que se llama Dalagoinha, que dice que está lleno de pescaditos Entonces vamos a ir hasta allá, se lo pueden mostrar a ustedes Pero para ahora gente, tardamos una hora y media para llegar, así que vamos a disfrutar por el mar, que está re bien ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a ver qué es... Venimos caminando por la playa Nosotros estábamos acá, más o menos por ahí, donde se ve ahí Estamos ahí, donde almorzamos Y ahora la distancia ecológica Sí, vamos a ver qué hay, qué se ve... Vamos a caminar... ¿Vas a ésta? ¿Descansa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.